Es el camino que hace esta persona que aparentemente es un hombre que ingresa a esta sala de la escuela Roberto Romero y ustedes están viendo las imágenes y lo vamos a ir contando a la gente de la radio para que pueda ver cómo es que sucedió. La hora dice 6.53 minutos, pero nos dicen los profes que es mucho tiempo antes, las cámaras están desactualizadas con el tiempo, son 20 minutos antes, cuando no había ingresado nadie, esto sería aproximadamente 6.30 de la mañana. En este momento no había nadie y ustedes ya están viendo a esta persona que empieza a ver qué puedo robar, dice, y se sube a la escena y puede ver a la mesada, digo bien, y ve que hay un televisor en ese lugar que estaba colgado y de repente lo saca al televisor, ustedes ven, bueno, salta desde esta mesada, deja el televisor en el piso, con todo el tiempo del mundo, después se va caminando tranquilo hacia la parte de atrás de esta sala, que es un depósito aparentemente que tienen acá en la escuela, agarra uno de los parlantes, ustedes, ustedes lo van a poder ver, uno de los parlantes que está ahí, recoge tranquilamente el cable del mismo, al ingresar se tapa la cara, se queda quieto como diciendo, uy, hay una cámara, se tapa la cara y después sigue con su cometido que es robar. Y la última parte es ese bajo, es un bajo que está en la parte de atrás, que los que saben de música, saben que sale demasiado caro este instrumento musical, y ahí mira a ver qué es, qué tiene, cierra en este momento el bajo, el estuche, y va a ver si hay algo más para robar. ¡Gracias!